¡Muy buenas a todos! ¡Soy Sarro al Sanzi! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Prisma! Bueno chicos, estamos en Ciudad Hywaki o no sé qué, Hywars, ¿vale? Y bueno, pues voy a dejar el mapa aquí porque mira, ahora tenemos la ruta 64 que va hacia la izquierda, ya se acaba aquí esto. Después tenemos el norte y el sur, o sea, tenemos aquí una bifurcación grande de caminos. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver esta ciudad, que bueno, entramos por aquí y lo primero que tenemos este, dice, esta ciudad está muy cambiada. No me siento seguro andando por la ciudad por sin la protección de un Pokémon. Colecciono Pokémon, ¿tienes un Gyarados? ¿Quieres cambiarlo por Remirrelicant? Pues no, ¿por qué no tengo un Gyarados? Bueno, por aquí, si nos venimos, sí que tenemos una Roca del Rey, ¿vale? Para evolucionar. Ahí a un Pokémon o para hacer retroceder si lo equipamos a alguien. No puedo leer ese cartel. Este cartel tiene muchas pintadas y es imposible leerlo. Pues anda. Bueno, por aquí arriba nos vamos a la zona del norte, así que eso ya vendremos. Por aquí, bueno, aquí tenemos a un... Mira, ahí tenemos la cueva y aquí tenemos a Leche. Ah, eres tú. Estoy pensando en la historia de aquel fracaso y pensar que todo aquello empezó en esta ciudad. Antes de unirme a la patrulla cromática, el poderoso rojo se hizo con el Team Rocket, un chico llamado Marrón se entrometió. Durante los cinco años siguientes ha intentado reunir todas las piezas, pero ahora el resto de la patrulla cromática no tiene la misma ambición. Todo depende de mí, creo. Déjame comprobar si eres tan bueno como para unirte a la patrulla cromática. Mi equipo está mejor desde la última vez. Bueno, no nos enfrentábamos a la patrulla cromática desde... Pues no sé. Desde hace mucho, la verdad. Bueno, y mira, el azul me saca a Crobat el primero, así que vamos a hacerle avalancha. No he curado. No he curado. Y creo que estábamos un poquito regular de vida, ¿no? Me suena de que estábamos muy jodidos de vida, en verdad. Vale. Bueno, me lo cargo al Crobat. 4500 y Guasán. Vale, a ver que le he hecho un vistazo. Sí, vale, pero estaban todos vivos. Y Guasán estaba apuntito de subir de nivel. Vale, ya me acuerdo. Vamos a ir con... Con sombra. Aunque tentacruel es posible que sea más rápido. Pero digo, quiero hacerle un terremoto. Vamos, y que si no, la tormenta que le vaya arreciando, ¿sabes? Sí, pero soy más rápido. Vale. Vale, estoy empezando ya con la alergia y me vais a ver en todos los vídeos así. Arrascándome la nariz, porque es asqueroso. Pero bueno, yo lo aviso. Por si me veis, que es por eso. No es que me haya metido tres rayas de coca, ni nada de eso. Que va. Vaporeon. Vale, Vaporeon es un poco complicado. Vaporeon es un poco complicado. Y encima está el 75, eso es fuerte, claro, la evolución de Eevee. Vaporeon es muy complicado, de hecho. Vale, vamos a hacerle... Bomba Lodo. Vale, y es más rápido y acierta. Así que, hasta luego. Vamos a enviar a Nicolás. La tormenta arrecia. Me da a mí. Le da al Vaporeon, ¿vale? Ahí que se vaya quitando, es lo que necesito ahora mismo. Y le vamos a hacer Tajumbrío. Que este sí es más rápido. No lo mata. Vale, pero me hace encanto. Perfecto. Arrecia, la tormenta de arena. Te quita un poquito más. No sé si estos tenían pociones. Pero yo por si acaso le voy a hacer otro lado. Pero sí, vale. Perfecto. Pues no lo hemos quitado a Vaporeon. Porque la verdad es que no me gustaba ni un pelo. Wasan sigue ganando. Rampardos. Vamos a intentar cargarlo con sombras. Rampardos. Adelante, sombra. Terremoto. Terremoto for you. Y mueres. Vale. Perfecto. Y ahí. Y 66 para sombras. Vale. ¿Qué más? Metagross. Vale. Vamos a dejarlo. Lo hacemos. Terremoto. Terremoto para Metagross. Agilidad. Vale. Eso es malo. Preferiría que me hubieras matado, la verdad. Metalurgia. Ah, vale. Se convierte de tipo acero. Vale. Ya lo irás. No sé si te has dado cuenta en algún momento de tu vida de que ya eres de tipo acero. Pero bueno. Pues eso hace que no lo podamos cargar. Perfecto. Perfecto. Ahí. Y derrotado. Vaya. Tienes mi respeto. Ahora eres un honorable miembro de la patrulla cromática. ¿Te gustaría ir con el vestido del traje de la organización? Vas a quedar hecho un pincel con este traje. ¿Te interesa? No. No importa. Estaré aquí por si cambias de idea. Bueno. Si venimos aquí, pues podemos ir con uno de... O sea, como si fuéramos patrulla cromática. Se nos cogería nuestro color. Es decir, el color que tenemos aquí en el traje, en el peli y todo eso. Pues sería este sprite, pero con este color. O con el color que nosotros hayamos elegido. Entonces está guay. O sea, en la otra partida sí que fui con el traje cromático por aquí. Y voy a ir con el normal. Vale. Tenemos por aquí la salida a la ruta 64. Vale. Pero nosotros de momento vamos a seguir explorando el pueblo. Vale. Por aquí en esto no tenemos nada. Por aquí estaba el centro Pokémon. Sí. Vale. Que necesito curar. Ah. Y necesito también... Quitarle. Repartir de experiencia a este. Le doy el... Tenía el carbón, ¿no? O los restos. Mejora piedra dura. Ta, ta, ta. Limán. Pico afilado. No tenía carbón. A ver. Espérate. Porque creo que lo tengo todo un poco para ahí. Mira. Flecha venenosa. Tú estás bien. Agua mística. Arena fina. Ah, no. Pues están todos bien. ¿Y no tenía yo el carbón? No. Pues no tenía. Bueno. Pues lo doy los restos. Vale. Y ahora vamos a entrenar a Yagir con el repartir de experiencia. Vale. Y Sergio sigue con el huevo de suerte. Que es el que más le cuesta entrenar. Hayward está justo encima de una falla. Espero que esos movimientos tectónicos no destruyan el laboratorio de la ciudad. La ruta 51 lleva directamente a la ruta 47B que pertenece a Yoto. Vale. O sea, 51, 47B. Vale. Esta por aquí se va a Yoto. Ok. Y tenemos por aquí la ruta 64. Vale. Y entonces me tendré que ir primero para abajo para seguir viendo todo. Vale. Ok. Aquí tenemos esto que será el laboratorio. Sí. La gente entierra orbes extraños en Nalho. Mientras están enterrados, estos orbes dan poder a las placas a kilómetros. Pero una vez que los desentierran, de repente pierden los poderes que hayan obtenido. Esto causó que las placas tuvieran movimiento elevado provocando fuertes terremotos. El primer orbe fue encontrado hace 5 años. Y esto causó un terremoto en Yoto. Ciudad Trigal fue destruida por completo por culpa de este seísmo. Ciudad Trigal. Se rompió la torre de radio. Cuando un seísmo está a punto de comenzar, damos alarma a todos para que puedan ponerse a salvo. Aunque no podemos detectarlos tan rápido como otros desastres. O sea, está ahí el instituto para prohíber los terremotos y que puede ser destruido por un terremoto. Vale. Pues me quedaría el centro comercial. Así que vamos para adentro. Te damos la bienvenida al centro comercial. Muchas gracias, hija. Vamos a subir por aquí arriba. Llevamos 3 días sin oír discutir sobre zapatos. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Pokeball? Vale. Superball y Ultraball. Pociones y más pociones. Vale. Los repelentes son uno de los mejores objetos creados por el humano. Y tanto. Y tanto. De verdad. O sea, eso es vida. Debo farmear. Debo farmear oro. ¿A qué está jugando, colega? Cura total, antídoto, antihielo. Vale. Estos son de cura aceptados. Mira. Puse pedo en la lista de récords. ¿Dónde están los videojuegos? Antes de este piso vendían algunos videojuegos. Por eso están ahí todos. Con los juegos y con los pedos y con todo. Menos mal que venden repelentes aquí. Eso es una locura entrar en una cueva sin ello. Y tanto. Repelente, super repelente, tal, tal, tal. Que por cierto, cuando tengo 30. Vale. Muy bien. Ya digo, aprovecho. Seguimos. Viejecito. ¿Tienes dinero? Mi Pokémon necesita sus vitaminas. Claro. Mi Pokémon está enganchado a estos consumibles. Y no sé por qué. Son los más PS las proteínas, tal, tal, tal. Y precisión X. Vale. Estos son los objetos de combate. Precisión X funciona bien. Movimientos de baja precisión. Y por aquí arriba. Esa chica de ahí está intentando deshacerse de sus orbes. Si fuera ella, no los desecharía. Hola. Estoy buscando huevos especiales. No huevos raros. No huevos Pokémon. Son algo difíciles de encontrar. Si encuentras uno que quiera, te lo cambio por un orbe que me entregó hace 5 años cierto entrenador. Ese entrenador se convirtió en el campeón de Rihon. Pero desapareció un año después. ¿Tienes un huevo zafiro? Te lo cambio por mi orbe azul. ¿Lo aceptas? Pues sí. Venga. Genial. Aquí tienes tu orbe azul. Vuelve cuando tengas algún huevo más. ¿Tenemos alguno más? No me interesa ninguno de tus huevos. ¿Seguro? No me interesa. No me interesan tus huevos. Machista, opresor, patriarcado, muerto el patriarcado. No quiero tus huevos. Bueno, pues terminado aquí la ciudad. En verdad, en esta ciudad no hay mucho más de interés. Por el norte ya hemos dicho que vamos a Yoto. Así que vamos a meternos primero en la ruta 64. Que dice aquí el camino a Nalho. Vale. O sea, por aquí vamos a Nalho. Por aquí cerramos otro círculo. Así que me gusta. Vamos a usar esto. Vale. A ver. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco. Pipi. Por aquí hay una huevecita. Y aquí tenemos un golpe roca. Y una roca suave. Vale. Y aquí tenemos frontera Nalho. Una MT. Pantalla de luz. Vale. ¿Qué más? Por aquí no hay nada. Ah, vale. Y aquí salimos a... Aquí estaba lo del teletransportador. Vale. Vale, vale, vale. O sea, que aquí en verdad ya hemos estado. Ok. Vale. Entonces tampoco es que haya mucho por aquí. Entonces vamos a volver. En verdad podría haber vuelto volando. Pero bueno, da igual. Nos venimos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pum. Y llegamos. Entonces hemos dicho... ¿Cuánto llevamos? Trece minutitos. La verdad es que no hemos avanzado mucho porque en esta ciudad no había mucho. Pero podemos llegar hasta la siguiente ciudad. Ciudad Costa. Así que vamos a ir por aquí abajo. De momento no. Aquí no hay nadie. Vale. Y aquí tenemos agüita. ¿Y hay algo en el agua? Voy a usar un replente. No, simplemente que puedo venir por el agua andando, ¿no? Pero no. No hay nada. Vale. Por aquí tampoco hay nada. Ta, ta, ta. A ver por este lado. Ah, mira. Por aquí llegamos a una casa. Ah, pero también se puede entrar por el otro lado. Vale. Ah, bueno. Desde ahí podríamos llegar. Que aquí en esta casa tampoco hay nada. Con el agua lo que podemos llegar es aquí. Un árbol frutal. Un bonguri rojo. Vale. Y bueno. Vamos a ir a pie. Y vamos a ver toda la ruta. Por aquí no hay nada. Ya sabéis que me gusta mirar en todos los agujeritos estos. Pero no hay absolutamente nada. De nothing. Vale. Por aquí. Ta, 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 ta. Vale. Todo camino por aquí. Vamos a empezar a luchar. Mira qué captura más épica. Bueno. Aquí. En verdad me debería ir cambiando. Porque. Si va a ser todo de tipo agua. Si va a ser todo de tipo agua va a ser complicado. De todas formas. Mira ya. Nivel 71, eh. Nivel 71. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que están ya fuertes. Vale. Hidrobomba. Me va a quitar. Pero no me va a quitar tanto gracias a la tormenta de arena. Y encima la tormenta de arena pues lo va a reventar. Me ha dado un golpe crítico, tío. Vale. Pues fuera. 3.500 y 2.373. Gyarados. Seguimos. Mira. Y había uno que quería cambiarlo por relicón. Hostia. La intimidación. No me acordaba. Y encima es más rápido. ¿Qué me está contando? Pues cascada sí me mata. Porque el porcentaje de... Que te sube es de defensa especial y no de defensa física. Pues ahora lo tengo jodido. Porque este es el que se carga los Gyarados. Es que a todos me los revienta, ¿eh? A todos me los revienta. Y encima... ¡Buf! Ojito, ¿eh? Ojito que... A ver si salimos de aquí. Que si se empieza a hacer danza dragón... ¡Envenenalo! ¡Claro que sí! Vale. Eso es lo que nos va a hacer ganar el combate. La tormenta recia. También para nosotros. Y triturar. Nos puede reventar, ¿eh? No. Vale. Pues ya está. Muerto. Hostia, chaval. Hemos salido de la ruta y ya nos están reventando la vida. Maravillosa jugada. Vale. Siguiente. ¿Quién es? Feraligard. Pues otro que tal baila, ¿sabes? Otro que tal baila. Nivel 74. Sí que está muy roto, chaval. Necesitaría un Pokémon eléctrico, pero... Para esta ruta... Encima es más fácil. Más rápido. Vale. A Sombra no creo que se lo cargue. Vamos a hacerle terremoto. A Sombra no creo que se lo cargue de un enfado. Tiene mucha defensa física. Y como está atado, pues puedo aprovechar. Vale. Y... Ahí. Otro terremoto. Vale. Hostia. Está complicada la cosa, ¿eh? Está muy complicada la cosa. Por aquí. Está regulinchi. Yagir sube el 67. Y Sombra gana 3300. Supongo que puedo hacerlo mejor. Ten cuidado, chaval. Como que voy a ir a curar, ¿sabes? Como que voy a ir a curar porque... Estamos jodidos. Vale. Menos mal que tampoco habíamos avanzado mucho. Estamos de nuevo. Maldito Miles. Que me ha reventado la vida. Vale. Por aquí sigo. El efecto de repelente se terminó. Quiero usar otro. No, de momento no. Aquí que pone. Muelles High War. Espérate. Vamos a ver el mapa. Vale. Supongo que tendré que pasar por aquí. Fuera de mi casa. Pues vaya mierda de casa, colega. Vale. Aquí tenemos entrenadores. Estamos debajo de la bahía. Es genial, ¿verdad? Sí, la verdad es que estos subterráneos a mí me molan. En todos lados. Magnethon. Vale. Nivel 81. Pero en qué momento han pasado del 70... ¿En qué momento han pasado del nivel 70 al 81? Menos mal que muere. Pero en qué momento... ¿En qué momento han pasado del nivel 70 al 81? No, no. Que siguen, que siguen. Que son todos los 81. Flipa, colega. Vale. Chirrido pero falla. Vale. Y le vamos a hacer otro terremoto. Vale. Lo bueno es que no me están ni tocando, ¿sabes? Están al 81 pero no me están ni tocando. Voy a probar otra cosa ahora, en verdad. Tiflosion. Tiflosion. Voy a ir con Sergio. 82. Que encima van subiendo, ¿sabes? Vale. Y a ti de una avalancha... Piscina de lava. ¿Eso qué es? La lava se ha amontonado alrededor del Sergio. Vale. Y lo mato de un golpe. No me han tocado. Tres Pokémon por encima del nivel 80 y no me han tocado. Pues perfecto. Ahí. Sergio al nivel 70. Nos estamos quedando muy para atrás de nivel. Enfado. Pues enfado está chulo, pero no. Que no le puedo quitar nada tampoco. Yagir sube al 68. Y entra 2 Wild Evil. Ha perdido. Ok. A ver. Si por aquí están al 80. ¿Me puedo venir por aquí abajo? A ver. Si. Parece que si me puedo venir. Mira. Aquí hay golpe roca. Un anillo de fuego. Vale. Esto parece que rodea, ¿no? Si. Pero si me puedo venir por aquí. Vale. Entonces que seguramente sea por aquí el camino para seguir, ¿no? Además es ciudad costa. Ah, amigo. O sea que ciudad costa por aquí. Entonces el otro donde lleva. Pues no lo sé. Pero. ¿Esa casa dónde llevará? No lo sé. Pero bueno. Aquí tenemos una casita. En verdad nada más que está la casita esta. ¿Hay algo en la casa? Es que no sé. Me parece muy raro que haya una casa aquí sola, ¿sabes? Pero no sé. En verdad. Tampoco quiero mirar mucho aquí de. De esta casa. A ver. Voy a coger esto. Ceobal 2. Es que no quiero coger mucho de estas casas. Porque quiero ver el pueblo. Pues como siempre en el capítulo anterior. Vale. Pero mira. Esto ya es pueblo. Vale. Pues entonces lo voy a dejar por aquí. Y en el siguiente nos metemos. Además aquí. Hay him, ¿no? Sí. Parece que es esto. Sí. Hay gimnasio. Vale. Pues entonces esto en el siguiente capítulo ya sigue. Hay gimnasio. Vale. La verdad es que me ha flipado. Porque que nos salga un Pokémon de nivel 80. Pero eso supongo que irá para otro camino. Y este será el camino normal. Donde nos van saliendo los Pokémon a nuestro nivel. Más o menos. Porque es que nos estaban saliendo más o menos a nuestro nivel. Al 70. Sí que estábamos un poquito por encima. 70, 72, 73. Pero no al 83. Chaval. Que ha sido flipante. Pero bueno. Veremos por aquí a ver qué tenemos. De momento yo sigo aquí subiendo a mis Pokémon al nivel 70. Que mira Sergio ya ha llegado hoy. Wasam también ha llegado. Y los otros han subido un nivel cada uno me parece. Así que está bastante bien. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! ¡Él será un youtuber que él... Si te suscribes a él... ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!